Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuándo tenemos pérdida de peso de manera involuntaria. No era esa intención, pero sin embargo, estamos bajando mucho de peso. Bueno, hay personas que son delgadas por naturaleza, ¡qué bien! Pero las personas que sufren pérdida de peso involuntario pueden presentar distintos síntomas. Hay que detectarlos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué alteración en la salud se está presentando? Si detectamos a tiempo, una vez que se observa que la persona o uno mismo está bajando mucho de peso, hay mayor oportunidad de que uno reciba ayuda en este tipo de crisis. Es una crisis. Algunos síntomas también los detectamos, ¿no? No solamente, pues, nuestra figura, ¿no? Que se ve más delgada o a la báscula. Hemos perdido por lo menos un 5% de nuestro peso y pues continuamos bajando. Pero aparte de los síntomas hay que estar al pendiente de ellos. Por ejemplo, el cabello se está poniendo muy delgadito, ¿no? Muy débil, muy frágil. Los ojos presentan una mayor cantidad de venas. Se visualiza, ¿no? En la parte blanca del ojo. La persona está presentando algunos moretones, decimos, ¿no? Heridas, lesiones en la piel. Sí, a veces no sabemos a qué se debe que esté ahí un hematoma, o sea, un moretón. En alguna parte de nuestro cuerpo, si no nos hemos golpeado. Así mismo observamos que se nos están hinchando los labios. La boca también está hinchada. Aparecen manchas blancas en los dientes. Bueno, que se hace pregunta a usted, ¿por qué tengo manchas blancas en los dientes? O sea, es como si... Sí, sabemos que los dientes son blancos, casi, ¿no? Pero estas manchas en los dientes se distinguen como si fuera cal. Y sí, nos están manchados los dientes. A veces no nos alarmamos, decimos, bueno, pues, más blanco mejor. Pero no, lo que pasa es que nos estamos desmineralizando, estamos perdiendo minerales. Y ahí se nota luego, luego. Cuando vemos esas manchas blancas en los dientes, es bueno estar al pendiente de que uno ya está perdiendo minerales. Por lo tanto, pues sí, la persona está adelgazando, pero tiene que ver que ya perdió minerales, por lo tanto, también ya perdió vitaminas. Nutrientes, pues, que deben de estar en las células, ya los está perdiendo. De alguna manera no están llegando minerales y, pues, vitaminas. Las uñas, a nivel celular, no, no están arribando. Hay que analizar. Las uñas se presentan planas, como tablas. La persona tiene paridez, su piel está descamada, se está despigmentando, se hacen otras alteraciones en la piel. Bueno, en sí, entonces, hay que puntualizar. La pérdida de peso involuntario es aquella, pues, que se produce cuando una persona no está haciendo dieta o cuando una persona no está intentando perder peso, simplemente, pues, ya lo perdió. No fue su voluntad. Ahora, sí es entendible, ¿no?, que cualquier persona presenta ligeras oscilaciones de peso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante un padecimiento, una enfermedad, pues, sí bajamos de peso. Se gasta mucha energía, se gasta mucho nutriente, pues, bajamos de peso, ¿no? Pero, bueno, hay un límite, ¿no?, cuando ya, por ejemplo, estamos perdiendo 5%, que podría traducirse en una persona que no es gorda, unos 5 kilos, ¿no?, o 4 o 5, pues, ya hay que ponerse alerta, ¿no?, ya hay que solucionarlo. Por ejemplo, porque puede ser esta pérdida de peso un signo de un trastorno físico, un trastorno emocional también, o un trastorno mental, y, bueno, pudiera ser grave. Mejor empezamos a resolverlo. Además de la pérdida de peso, pueden presentarse otros síntomas más. Por ejemplo, la persona pierde el apetito. Sí, no tiene ganas de comer. No le encuentra sabor a los alimentos. Sí, hay apatía alimenticia, no quiere comer. Pero también puede presentar fiebre. Puede presentar dolor o sudores nocturnos. Sí, nos duele todo el cuerpo. Y estamos sudando en la noche. Bueno, eso puede ser causado por una enfermedad que subyace. Hay que buscarla, hay que atenderla, hay que indagarle. Ahora, muy a menudo, la pérdida de peso se debe a que la persona está ingiriendo menos calorías de las que su cuerpo está necesitando. Sí, es posible que consuma menos calorías porque su apetito ha disminuido. Esa es una, ¿no? También puede tener un trastorno que impide que su tracto digestivo absorba nutrientes. Lo que llamamos mala absorción. Claro, con menos frecuencia las personas están sufriendo un trastorno que les hace utilizar más calorías. O sea, se están gastando muchas calorías. Por ejemplo, una glándula tiroidea hiperactiva. Sí, pues está consumiendo energía. Se hiperactiva la glándula tiroidea. Pudiera ser, ¿no? A veces, ambos mecanismos están involucrados. Por ejemplo, el cáncer tiende a disminuir el apetito. Aumenta el gasto calórico. Sí, las personas que llegan a tener este padecimiento de cáncer, pues pierden peso rápidamente. También cuando la persona padece una enfermedad prolongada. Puede ser una enfermedad prolongada suficientemente grave. Y eso también puede provocar la pérdida de peso. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o un enfisema también. La persona adelgaza mucho. Hay que ver, ¿no? Qué diagnóstico hay en el paciente para poder atenderlo. Sobre todo, asociar la pérdida de peso con su padecimiento. Para así centrarnos y lograr más éxito con nuestra formulación. Aquí podemos ver la pérdida de peso como un signo de enfermedad. Habrá que buscar las causas, ¿no? A veces las causas se presentan en personas cuyo apetito ha aumentado. O bien en personas cuyo apetito ha disminuido. En el caso del aumento de apetito, cuando la persona tiene aumento de apetito, pues también, ¿no? Tiene pérdida de peso involuntario. Pero esto pudiera ser lo que mencionábamos. Hiperactividad de la glándula tiroidea. O sea, hipertiroidismo. Sí, porque ha comido más, pero está más enflaquecida, ¿no? Cuando hay hipertiroidismo. O también cuando hay diabetes no controlada. Pues sí come más, pero sigue bajando de peso. También para la gente que tiene trastornos que causan mala absorción. Pues sí come más, come más, pero pues no absorbe su tracto digestivo. No trabaja. El otro caso, ¿no? Cuando la persona ha disminuido su apetito, pues puede ser por trastornos emocionales, ¿no? Quienes dan ganas de comer cuando se tiene, por ejemplo, una depresión, un duelo, cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, bajo uno de peso. Aquí como que se entiende, ¿no? Porque no está uno comiendo lo suficiente. También a las personas que tienen cáncer no les da apetito. También puede ser por efectos secundarios de los fármacos. Sí, no dan ganas de comer quizá con alguno de los múltiples fármacos que a veces utilizamos como recurso para solucionar nuestros padecimientos. En algunas personas puede ser drogadicción. Sí, se está drogando la persona. Está utilizando sustancias ilegales. Sí, se ven flacos. Pero está entendible, ¿no? Pero sin embargo hay que estar, pues despiertos, ¿no? Atentos a los signos del arma. En personas con peda de peso involuntaria, pues ciertos síntomas y características son motivo de preocupación. Por ejemplo, cuando una persona tiene o presenta fiebre y sudoración nocturna, ese dolor que es un dolor óseo, o sea, duele en los huesos. O así se percibe cuando la persona tiene dificultad respiratoria. A veces tiene tos y espectoración de sangre. Presenta una sed excesiva. Un aumento de micción. Son signos del arma, todos estos. Y sí, hay que seguir el tratamiento, ¿no? En la albolea, pues sí, desde luego. Tenemos muy buenos recursos. Tenemos plantas aperitivas. Significa que son aquellas que provocan un hambre natural o regresan esa hambre natural para que podamos ejercerla, para que podamos comer. Como lo hacíamos antes, ¿no? Así se llaman plantas aperitivas, que despiertan el apetito dormido. No es para engordar. Sencillamente que a través de estas plantas le encontramos el gusto, el sabor a la comida. Que la comemos rico. Atendemos los antojos. Entonces necesitamos las plantas aperitivas, porque si no, nada, no sabe bien, no sabe todo como a mitad, como a cartón, ¿no? Decimos no. Prefiero no comer. Esto no me gusta. Esas son las plantas aperitivas las que permiten que uno nuevamente recobre un apetito natural. Bonito. También hay plantas nutritivas. Las que nos proporcionan vitaminas. Las que nos proporcionan vitaminutrientes. Sí, algunas vitaminas aún no han sido clasificadas. Son muy pocas, ¿no? Las que han sido clasificadas, sin embargo, existen otras. Como no tienen ese nombre de vitaminas, no están clasificadas por la nomenclatura científica, pero se necesitan, ¿no? Entonces nosotros le llamamos vitaminutrientes. Entonces, pues, también tenemos que agregar plantas que tengan vitaminutrientes, vitaminas. también plantas mineralizantes. Son aquellas que tienen minerales. Generalmente son raíces de plantas. Son las que pueden absorber minerales. y entonces las transforman para que puedan ser asimilables por nosotros. Metabolitos secundarios, así se les llama. Todo lo que es bueno para nosotros y que la planta lo está guardando. Sí, porque hay metabolitos primarios. Eso nos ocupa la misma planta para su sostén, para continuar existiendo, ¿no? Pero es tan generosa, increíblemente generosa la planta que entonces produce para nosotros vitaminas y minerales. Por eso se les llama secundarios, porque a ella no le hacen falta. Cuando nosotros hacemos nuestro cocimiento de plantas, pues, estas sustancias nutritivas que tiene adicionales la planta misma, pues, son nuestros beneficios. Son los que nos salvan, son los que nos ayudan. Entonces, también ese tipo de plantas, ¿no? Así se llaman. Nutritivas, mineralizantes, también hay energizantes, ¿sí? Porque a veces vamos todo apagado, todo sin ganas, todo apático. Falta chispa, ¿no? Entonces, la persona puede tomar estas plantas que se llaman energizantes, porque proporcionan energía. Reaniman a la persona, la motivan, la sacan del marazgo de sus pensamientos, donde ha ido a caer, a caer ya toda la persona muy abatida, ¿no? Tiene ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, utilizamos estas plantas energizantes. Hay inmunostimulantes también, pues que hay que ver que el sistema inmune también despierte, ¿no? Que se ponga alerta, que se ponga a cuidar, que no nos suceda nada. Eso es nuestra seguridad sanitaria, tener un sistema inmune despierto. Entonces, también agregamos plantas inmunostimulantes. Bueno, plantas estimulantes también, ¿no? Porque nos reaniman. Así se llevan plantas estimulantes. Lo bueno es que no causan adicción. Eso nos ayuda tremendamente, ¿no? Podemos suspender la ingesta cuando queramos, no hay problema. no dependemos de ello. Gestionan que estemos fortalecidos. ¿Sí? Estimulan para que así suceda, pero no dependemos nunca de la planta. Plantas estimulantes, estupendo para agregar aquí nuestra fórmula. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cuando uno pierde peso sin que sea nuestro deseo. Hay que ver a causa de qué, ¿no? De pronto tenemos, ya platicábamos, manchas blancas en los dientes. Tiene que ver con una dieta deficiente, decimos, ¿no? Pero sin embargo tiene que ver con falta de absorción, con falta de apetito. O sea, una alimentación pobre en calcio, en magnesio y fósforo. Entonces, de por sí, ya estamos notando ahí el signo de que nos falta calcio, imagínense. Los huesos se van a fragilizar. Las piezas dentales se van a caer porque ya nos está avisando que está fragilizado el esmalte, el diente y por lo tanto puede aparecer. El desprendimiento de la pieza dental completó bien alguna caries. Está fragilizado el diente. Entonces, también hay que estar al pendiente con eso. Pera de peso también. Es frecuente en algunas personas y no hemos detectado a que se debe habrá que analizar que la pérdida de peso es frecuente entre personas que padecen cáncer. Es el primer signo visible de la enfermedad. De hecho, el 40% de las personas dicen que tuvieron una pérdida de peso sin motivo cuando se les diagnosticó cáncer por primera vez. entonces, cuando la persona tiene fatiga, debilidad, pérdida de energía o dificultad para realizar las tareas diarias, pues habrá que ver qué está pasando. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que uno no tenga pérdida de peso involuntaria y uno se quede así sin hacer nada, ¿no? Hay varias causas, ¿no? que podemos nosotros ir viendo si es eso, ¿no? Otra cosa. A veces la persona está muy depresiva, por lo tanto, tenemos que buscar plantas que lo motiven, que lo reanimen, que lo saquen de ese marasmo, de ese laberinto, ¿no? Si hay plantas antidepresivas que son muy eficientes, igual pueden ser infecciones, ¿no? Pueden ser infecciones crónicas, o a veces la persona viene padeciendo una enfermedad crónica, como por ejemplo el EPOC, o bien puede ser enfermedad de Parkinson, o GAN y no. Los fármacos, decíamos hace un momento, ¿no? Que también pueden ser los que nos alejen del apetito y que nos salgan que estemos adelgazando bastante, son los que se usan en quimioterapia, o medicamentos que utilizan para, le llaman antitiroideos, pues para exactamente bajar la actividad de la tiroides. Estrés también puede haber, ¿no? Hay que relajarnos, tranquilizarnos, o la ansiedad, sí, cualquiera tiene ansiedad hoy en día, la vida se presenta sumamente agitada, ¿no? preocupante. Pueden ser problemas digestivos, diarrea, ¿no? Que nos dio diarrea, otro tipo de infecciones que duran mucho tiempo, como por ejemplo cuando uno tiene parásitos, puede ser una inflamación crónica o infección de nuestro páncreas, ojalá y no. También la persona a veces por usar excesivamente laxantes, bueno, a veces lo sabe, a veces no. Entonces tiene mucho estreñimiento, pertinaz, y bueno, está tomando constantemente laxantes, entonces hay diarrea, ¿no? provocada, voluntaria. Pueden ser otras causas, lo que llamamos trastornos alimentarios, entre los cuales se incluye anorexia nerviosa, a veces no se ha diagnosticado, por ejemplo la diabetes, o la glándula tiroides hiperactiva, a veces no se ha diagnosticado. Todo eso tiene que ver, ¿no? con lo que tenemos que cuidar, buscamos plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que hemos determinado en nuestra estrategia, ¿no? Primero se hace una estrategia para ver cómo vamos a ir avanzando en el transcurso del padecimiento para buscar su solución y el abatimiento del mismo. Utilizamos algunas plantas efectivas, ¿no? Por ejemplo, muy conocida por nosotros, la hierba del negro, muy socorrida, sí, resuelve algunos problemas del apagato digestivo, a veces hay problemas, hay inflamación, mala digestión, pesadez, eso hace que no haya absorción, también inflamar el intestino pues no absorbe, puede haber diarrea, hay que detener ya la diarrea, quizás sea una infección, la causa de la diarrea, pues vamos a tener que atender la infección, utilizar estas plantas que son antisépticas, sí, que utilizan las hojas, las ramas, también es muy efectiva para la disentería, y también atiende las lombrices, los parásitos intestinales, aquí pues vamos avanzando pronto, porque por todos es sabido que cuando uno tiene parásitos intestinales, pues también adelgaza, decimos todos se lo comen los parásitos intestinales y nos dejan sin nada, pues sí, aparte es muy molesto, hay cólicos, mareos, la persona moja la almohada, o sea, se nota, rechina los dientes, hace varias cosas que están detectando ya, determinando que la persona tiene parásitos, no siempre, pero siempre está bien utilizar una planta vermífuga, la acción terapéutica que nos orienta, no indica que la planta sirve para combatir, para eliminar de nuestro cuerpo los parásitos intestinales y esta planta cumple bastante bien su cometido, bueno, vamos a escuchar a Maximino Rodríguez, tiene comentarios muy importantes acerca de en qué más utilizar esta planta, adelante, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación, pues les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la hierba del negro, es una planta capaz de ayudar en casos donde ya existe un dolor bastante fuerte que no hayamos podido aliviar con la velocidad que nosotros quisiéramos o sencillamente nuestro cuerpo está demorando bastante al aliviarse, sencillamente con la hierba del negro vamos a dar un apoyo extra a nuestro organismo porque esta planta posee propiedades antiinflamatorias por lo que también es muy útil por si somos personas que pasan una gran parte del día en constantes movimientos, estos suelen a veces ser bruscos o agresivos para nuestro cuerpo también si es que cargamos objetos pesados o incluso si permanecemos de pie durante un lapso pues bastante importante del día en su mayoría porque ayuda a que el músculo evite una inflamación además de que si el dolor es causado por un golpe también podemos aprovechar la hierba del negro de forma externa o interna por medio de un té o infusión para contrarrestar el dolor causado por fatiga o una sobrecarga muscular que llega a ocurrirle a personas que se dedican a realizar algún deporte en el cual pues implique un desgaste significativo para su cuerpo la hierba del negro es una planta que gracias a sus fuertes propiedades antiinflamatorias va a ayudar a los huesos especialmente cuando exista un dolor en este sistema esquelético u óseo como se le conoce habitualmente porque aunque suene muy extraño si llega a generar un dolor en los huesos esto principalmente por alguna fractura originada no sé por algún accidente previo o alguna enfermedad propia del sistema óseo que en muchas ocasiones pues van generando un desgaste permanente por lo que muchas personas pierden densidad ósea y eso hace que un golpe relativamente delicado pues ocasione una fractura digamos no fuerte pero pues si bastante considerable la hierba del negro no solo va a ayudar a eliminar el dolor sino que va a ir nutriendo y fortaleciendo los huesos para que incluso el riesgo de sufrir lesiones óseas sea menor entonces iremos reduciendo ese riesgo haciendo uso de esta planta medicinal pero no hay que olvidar que incluso una infección en las articulaciones también puede afectar a nuestros huesos porque va a ir generando un dolor fuerte e incluso incómodo para la persona que se está viendo afectada la hierba del negro también se puede emplear cuando una persona sufre de problemas de reumas que como ya sabemos pues son molestias en el aparato locomotor y estas son causantes de afecciones o síntomas que afectan nuestra articulación porque pueden originar dolor inflamación e incluso llegan a causar deformidad en las articulaciones un ejemplo caro es la artritis que además pues va a generar dolor e inflamación ya que desgasta la función óptima de la articulación entonces notoriamente pues va a condicionar a la persona afectada porque va a limitar su movilidad gradualmente con esto me refiero a que pues mientras sea mayor el tiempo en que una persona tarde en tratarse la enfermedad o afección puede ir avanzando con mayor velocidad con la hierba del negro podremos combatir la inflamación que se presenta en las articulaciones para así frenar aquella velocidad con la que esta enfermedad avanza y así poder iniciar un tratamiento natural para que otros órganos de nuestro cuerpo pues no se vean dañados o afectados la hierba de negro es una planta que incluso es capaz de llenar de nutrientes necesarios a una persona con una alimentación deficiente o que no está notando las señales del cuerpo porque muchas veces pues el cuerpo nos está mandando indicaciones claras de que hay un mal funcionamiento de que le falta una mayor cantidad de minerales o de nutrientes esto lo pues lo obtenemos principalmente de los alimentos nuestra mayor fuente y aunque muchas veces la señal clara de deficiencia alimenticia es la diarrea que como sabemos pues conlleva una debilidad general del cuerpo porque la persona se siente incómoda pero incluso podemos optar por usar la planta de hierba del negro para corregir esta afección intestinal incluso podemos evitar la deshidratación y así recuperar gradualmente nuestra fortaleza adelante maestro vamos al corte y regresamos va a haber repetición de nuestro programa a las nueve de la noche el programa de hoy repetición a las nueve de la noche les doy la página www.radioelavozdelangeldetusalud.mx www.radioelavozdelangeldetusalud.mx bien si usted necesita alguna fórmula claro con gusto le proporcionamos su fórmula pero pues para más facilidad le agradeceremos que nos proporcione un correo electrónico así en cuanto la tengamos se la mandamos bien la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para fórmulas en nuestra página ahí puede usted ubicar localizar las fórmulas que usted requiera con la ventaja de que puede usted enviarle a alguien que no tenga que usted considere que necesita su fórmula herbal para que rápidamente se recupere pues usted le puede mandar la fórmula enviar a un amigo o bien puede usted adquirir la fórmula para usted o para lo suyo directamente en la tienda en línea ahí está la mecánica para hacerlo con facilidad así le llega pronto con la ventaja de que el envío no cuesta cualquier parte de la república pues le llega sin costo de envío le doy la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo le recuerdo que seguimos con la comunicación a través de twitter y de facebook para comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarnos por facebook al ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en el catepec catepec estado de méxico les doy la dirección para que visiten a nuestro patrocinador avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente al laboratorio salud digna y a estación del mexibus estación san cristóbal es de la línea amarilla el catepec de morelos estado de méxico teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco tezcoco estado de méxico estienda autorizada en nicolás bravo 214 subiendo primer piso con el centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa en la ciudad de méxico tiene autorizada en calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el número telefónico 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene el pasaje catedral en república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador en el centro histórico de la ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo ahora en charco tiene autorizada en charco estado de méxico en la medida coctelmo número 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de hallaz cuba rivios estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en charco ahora tiene en naucalpan tiene autorizada en naucalpan estado de méxico en la avenida gustavo vas número 4a en san bartoro naucalpan estado de méxico frente al salón frente al salón de eventos flamingos anota el teléfono 55 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tiene naucalpan estado de méxico bien vamos a elaborar ya nuestra formulación del día de hoy la fórmula pues es para cuando se presenta pedia de peso involuntaria el cabello se nos maltrata se pone muy delgadito muy débil muy frágil incluso en los ojos se presenta mayor cantidad de venas o sea se visualiza más venas en la parte blanca del ojo se nos hincha la boca los labios aparecen las multiplicadas manchas blancas en los dientes las uñas se nos ponen planas nos vemos pálidos hay descamación en la piel a veces se mancha la piel hay pérdida de apetito a veces hay fiebre sudoración nocturna o sea fiebre y sudoración ambos fiebre y sudoración en la noche hay dolor óseo se duelen los huesos se presenta dificultad respiratoria tos a veces si no se quita pronto espectoración con sangre o sea toser con sangre sed excesiva aumento de la micción y la baño cada rato con mucha sed estar ahí tome y tome agua hay fatiga hay debilidad hay pérdida de energía hay dificultad para realizar las tareas diarias bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula que va a servir exactamente para todo lo que acabo de citar utilizamos cava cava barbasco raíz chuchu pastle chicalote rosa de castilla hierba del negro otra vez cava cava barbasco chuchu pastle chicalote rosa de castilla hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla después de cada alimento después de cada alimento bueno si la persona no tiene mucha hambre puede tomarla como agua de uso a veces no tiene ganas de comer nada entonces hay que tomar como agua de uso pero una vez que se restablezca un poco más las ganas de alimentarse las ganas de comer pasamos el tratamiento después de cada alimento bueno ahora que suplementos aquí es muy recomendada a los suplementos si no de que otra forma nos recuperamos pronto utilizamos espirulina bromelina con papaina pasto de trigo goji otra vez espirulina bromelina con papaina pasto de trigo goji de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día ya saben que es para el sistema inmune y como coadyuvante de la fórmula que estoy dando para nutrir un nutritivo es elixi con malungay elixi con malungay clave 1813 clave 1813 elixi malungay se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar ahora asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestarles ya la llamada iniciamos buenos días con quien hablo concepcion las agorta cazares doctor bien concepcion adelante te escucho mire doctor yo espero acordarme de todo lo que tengo porque la verdad tengo muchas enfermedades pues dime las principales mire tengo glaucoma que me lo estaba tratando dejé de ir al doctor y ahora ya tengo ya perdí un ojo tengo que la mácula ya no me sirve y bueno ya perdí un ojo que me secan mucho los ojos veo un poco de uno esa es una otra cosa que tengo también osteoporosis ya siento que me pesa mucho la espalda me duelen las manos las piernas y todo si comprendo me arden tengo el problema de las arterias doctor yo fui una vez a su tienda a la villa pero resulta de que no era la vena varicosa yo eso pensé que era resulta de que eran las arterias y me quieren hacer un cateterismo entonces yo no quiero hacerme el cateterismo la verdad me dicen que nada más es de la cintura para abajo porque fue donde no caminé tres meses no pude caminar con lo de la arteria entonces padezco agruras que no puedo comer más que a base de una pasilla que me tomo ahí no digiere mi estómago entonces batallo hago dos comidas al día si que más y tengo un dolor debajo de la costilla bueno de la costilla derecha como punzadita hace tiempo me dijeron que tenía yo un quiste ya tiene como cinco años pero me dijeron mientras no me diera la pa allí iba a estar entonces siento una punzadita ya no tengo vesícula tengo el problema de la vejiga doctor que es la que ahorita no me deja en paz en la noche me paro muchas veces pero aparte de eso es dolor el que siento ya a la hora de orinar es ardor y luego no me sale ni la pipí entonces estoy ahí tardo y es por pausas y voy al baño cada ratito cada ratito ahorita he tenido así ardor dolor en el vientre del problema de la vejiga si comprendo que otra cosa pues creo que son de las que me acuerdo ojalá me pueda ayudar en algo si tengo tengo mucha preocupación porque mi hija es la que yo me urge que haga una llamada ayer no pudo porque ella se va a trabajar no te preocupes ya tengo tus datos después ya que le llame a ver si podemos comunicarnos con usted bueno que edad tienes tengo 86 años 86 años cuánto pesas peso 69 kilos tu estatura 69 59 doctor perdón 59 59 si corrijo no te mortifiques 59 que estatura bueno 149 bien vamos a trabajar sobre la fórmula para que resuelvas toda esta situación tan difícil tan comprometida que tienes a ver vamos a ver vamos anotando lo que vamos a ocupar primera planta que vamos a utilizar se llama gorongoro si es de que con eso empezamos con el gorongoro utilizamos ten náhuatl catarinilla árbol de fuego utilizamos tlacopatli también vamos a utilizar vergonzosa ya tenemos todo menciono entonces gorongoro ten náhuatl catarinilla árbol de fuego tlacopatli vergonzosa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora utilizamos aránano rojo sábile y olivo albajaque jalea real con vitamina B1 nuevamente arándano rojo sábile y olivo albajaque jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas pues una de cada una y se toma antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Gibran Hernández buenos días otra vez tu nombre por favor Gibran Hernández bueno tus órdenes adelante te escucho Gibran muchas gracias doctor lo que pasa es que mis hijos Isaac de 7 años y Yareli de 4 años desde octubre se han estado enfermando mucho de tos y de gripa de gripa tos y gripa bueno entonces han estado en tratamiento desde que se han enfermado se curan y vuelven a tener otra vez tos como a la semana todos con seca y tos con flema les fluye la nariz entonces prácticamente han sido ya tres tratamientos los que han tenido sí y no se han terminado de curar y la verdad me preocupa mucho porque ahorita mi hijo Isaac todavía sigue tosiendo con flema y Yareli también y pues ahora sí que él ya ya también ya está cansado de que está tose y tose y con flema o tose por supuesto y mi Yareli también mi niña también bueno entonces por favor les puede fortalecer pulmones para que no estén tan fragilizados y ya se les hicieron estudios y este y aparecen bien aparentemente bueno pero pues quizás un enfriamiento ¿no? es decir no aparece en el estudio una inflamación no aparece en el estudio bueno no importa vamos a hacer la fórmula para darles un fortalecimiento de vías respiratorias y pulmones anotamos la fórmula lo siguiente utilizamos sidro tepame bretónica damiana de san luis raíz de lima dulce alcaravea nuevamente sidro tepame bretónica damiana de san luis raíz de lima dulce alcaravea bueno mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pueden tomarlo después de cada alimento bien vamos con cápsulas utilizamos polen de flores levadura de cerveza también ajo o sea cápsulas de ajo propóleo fue lo siguiente polen de flores levadura de cerveza ajo este viene en polvo y en cápsula propóleo bien una de cada una y antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de cómo atender nuestro tema principal fue cuando uno baja de peso y luego la planta que pues ponderamos el día de hoy destacamos sus propiedades la hierba del negro pues socorrida se utiliza mucho incluso hasta paracólicos mensuales imagínese se utiliza para las personas que tienen amenaza de aborto porque es muy nutritiva entonces decimos que esta planta también para el caso que se llegara a ofrecer es antiabortiva y luego hay hinchazones que hay que atender también a veces las hinchazones no se ven porque son internas son de estómago son vías respiratorias son del sistema venoso las hinchazones las atendemos con esta planta la tomamos y recibimos prontamente sus beneficios para heridas que no quieren sanar sobre todo las personas diabéticas que tienen granos cortadas se descalabran que no quieren cerrar que está infectándose continuamente y que está supurando esta planta se utiliza también por fuera como cataplasma o como compresa y tomado las dos formas para poder combatir cualquier infección para que cierre la afección que se tenga herida lesión descalabrada lo que sea bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro bueno me despido con una frase de george nakishima un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina